Un joven peruano de 24 años ha sido el ganador absoluto de una competencia, un concurso de directores de ópera que se ha llevado a cabo en Bélgica. Deiner Tafur empezó con su amor a la música a los 13 años, cuando fue parte de la banda musical de su colegio. Luego entró al conservatorio de Chimbote, donde nació, y después ahora está estudiando en la Universidad de Stuttgart, en Alemania. Vamos a conocer más sobre este talentoso joven peruano. El vencedor de esta segunda competición es el maestro Deiner Tafur Díaz. Este es el momento en el que el jurado del segundo concurso internacional de directores de ópera anuncia como ganadora Deiner Tafur Díaz, un chimbotano de sólo 24 años que se alzó con el importante galardón mundial y que es organizado por la ópera royal de Gualoni en Lieja, Bélgica. Nuestro compatriota ha sido catalogado como el nuevo genio de la varita en el mundo. El tiempo es... Desde muy pequeño, Deiner sintió pasión por la música. Su primer instrumento fue la trompeta. Su destreza con los vientos lo llevó a integrarse a la orquesta sinfónica infantil juvenil de su ciudad natal, Chimbote. La música clásica la llevaba en el alma, pero en el Perú, seguir una carrera profesional como músico iba a ser muy complicado. Yo cuando me encontraba aún en Perú, no sabía por dónde comenzar a escuchar música clásica, no sabía qué tenía que hacer para convertirme en un director de orquesta. A los 17 años viajó a Alemania junto a su orquesta sinfónica a un intercambio musical. El profesionalismo y calidad de los músicos germanos lo impactó y decidió retornar algún día para seguir una carrera profesional como músico. En 2019 migró a tierras germánicas para realizar un voluntariado vinculado a la música. Un año después, en plena pandemia, empezó a cumplir su sueño. Este fue un proceso que no fue nada fácil. Duró prácticamente tres años recorrer todo este camino y no fue un camino que, digamos, sucedió así nomás. Además, hubo gente atrás que me ayudó a la misma vez, no solo mis padres, hubo gente aquí en Alemania, amigos, muchas otras personas que me ayudaron en esto y también fue una cuestión de que todas las cosas tuvieron que alinearse poco a poco. En su segundo año en Alemania, Bainer ingresó a una academia pública de música para estudiar primero piano y trompeta y luego dirección de orquesta. Sus profesores fueron muy exigentes y logró alcanzar el nivel deseado para poder postularse a la universidad. Postularte es difícil, dar el examen es difícil, hacer todo era difícil simplemente. Y con esa idea en la cabeza yo me vine a Alemania y la cuestión es que yo siempre pensaba de que todo iba a ser simplemente piedras en el camino. En su primera postulación fue eliminado en la etapa final. Un mes después, logró ingresar con honores a la prestigiosa Universidad de Música de Stuttgart para seguir la carrera de dirección de ópera. Si quieres estudiar dirección de orquesta en Europa, o por lo menos en Alemania, tienes que saber que hasta cierto punto el piano sí es un instrumento que se considera relativamente importante. Si aún no tocas piano, no te preocupes por ello. Si te consigues un buen profesor de piano, lo puedes lograr. Yo cuando llegué a Alemania, mi nivel de piano era de tocar La La Land, de verdad, así. O sea, música que era súper básica. Bainer Tafur Díaz nació en 1998 en Chimbote, Ancash. Dentro de una familia de clase media compuesta por 10 hijos. Aquí empezó su pasión por la música. Y hoy se ha convertido en una joven promesa de la música culta mundial. Hace solo unos meses, Dainer fue aceptado para participar del concurso internacional de directores de ópera en Lieja, Bélgica, donde demostró que todo sacrificio siempre tiene una recompensa. En las semifinales del evento calificó su participación como algo positivo. Podría decirse que la misma vez fue algo positivo, que no pude enredarme tanto en tantas palabras, sino ir directamente a lo que quería, como por ejemplo cantar una parte y que la orquesta lo haga directamente. Sin embargo, el jurado calificador del concurso tenía una visión distinta. La pasión que imprime Dainer con cada movimiento y gesto eran únicos. Hay dos cosas importantes para un director de ópera, ya sea sinfónico u operístico. La primera es ver la forma en que se comunica con sus músicos. Es decir, en un solo movimiento muestra a los músicos lo que deben hacer. Y funciona. Segundo elemento, el look. El número de indicaciones que un director puede dar a sus músicos con solo dar un pequeño guiño o una mirada callada. Y es asombroso como la osmosis. El chimotano de 24 años deslumbró al jurado en la final, donde venció a Giulio Chirona de los Estados Unidos y al chileno Luis Toro Ayala. Nuestro orgullo nacional se hizo acreedor de un premio de 10.000 euros y dirigirá las producciones de la ópera Royal de Walloni en Nieha en la temporada 2023-2024. Una vitrina mundial para su increíble talento. El hecho de que tú ganes un concurso no significa automáticamente que te vas a convertir en un buen director de orquesta para muchas otras orquestas. Actualmente, Diner colabora con prestigiosas orquestas, como la Filarmónica y la Orquesta de Cámara de Sugar, la Filarmónica de Baden-Baden y la Orquesta Sinfónica de Alenner, todas en Alemania. No intentes pensar de que todo el camino va a ser fácil. Va a tener muchas dificultades. Me pasó a mí y seguramente te lo va a pasar a ti. E intenta crear el camino. No pienses que alguien más te lo va a crear. Porque si piensas eso, el momento nunca va a llegar. No cabe duda de que Diner Tafur Díaz tiene mucho camino por recorrer. Todo empezó como un sueño que poco a poco se fue consolidando gracias a su dedicación, esfuerzo y sobre todo, mucho, pero mucho trabajo. Un talento hecho en Perú. Nuestro reconocimiento y felicitaciones a este talentoso joven músico peruano.